A la vista del gráfico mensual, que es el que hemos estado utilizando desde hace ya algunos meses, podemos ver cómo el cruce parece estar intentando construir un solo de mercado desde el que rebotar. Durante mucho tiempo hemos hablado de la potencial zona de soporte de los 1.0450, directriz alcista de largo plazo, y los 1.05, base del canal bajista de los últimos años. Y lo cierto es que la directriz alcista parece querer poner freno a la fuerte tendencia bajista de los últimos meses. De ahí que sigamos pensando que en teoría se dan las condiciones para un rebote de cierta consistencia más allá de un par de sesiones.